El siguiente programa es para mayores de 12 años. Contiene sexo y violencia moderada. Los menores deben estar acompañados de adultos responsables. El siguiente es un programa de Jorge Barón Televisión. El show de las estrellas, el show de las estrellas. La mejor música, el show de las estrellas. Saludos amigos y bienvenidos a el show de las estrellas. Hoy hemos preparado un programa especial con Donato y Estefano. Quienes han venido a nuestro país para entregarles a todos los colombianos una nueva propuesta musical. Estefano, compositor e intérprete colombiano que ha desarrollado una meritoria carrera a nivel internacional. Muy buenas noches Estefano y de verdad que nos complace mucho tenerlo aquí por vez primera en el show de las estrellas. Muchas gracias Don Jorge, estamos felices de estar acá en nuestra tierra, en nuestra patria en Colombia. Y que usted tenga la amabilidad de invitarnos a su programa. Es emocionante de verdad regresar y sentir este calor humano tan grande. De verdad que es lindo. Mi hermano Donato, mi compañero, mi nueva alma gemela en este proyecto, está de verdad que alucinado. Porque nunca se esperó de que en Colombia la gente fuera tan cálida, tan especial, tan romántica, tan efervo. En fin, Colombia es una maravilla, gracias a Dios. Bueno Donato, pues bienvenido a nuestro país. Luis, bienvenido a esta que es su casa. Él es compositor e intérprete cubano. Y ahora colombiano por adopción. Por adopción, ya me siento ya como colombiano porque Estefano me habla todos los días de Colombia y habla como paisa y cocina bandeja paisa y hace todo. Entonces ya me siento como parte de Colombia, es una maravilla estar aquí, realmente. Jorge Barón Televisión está presentando el show de las estrellas. Estefano, bueno ya tenemos que despedir el programa, Estefano. De verdad que nos sentimos felices y orgullosos de tenerlo aquí en nuestro país, de poder presentar su trabajo a todos los colombianos y de decirle gracias en nombre de Colombia por tan buena representación internacional que usted ha realizado a lo largo de todo este tiempo, paseando el buen nombre, la buena imagen de nuestro país por el mundo. Bueno, mil gracias Don Jorge. Muchas gracias por invitarnos a su programa. De verdad que la gente, la gente es quien nos forma a nosotros los artistas, la gente y los medios de comunicación es quien hace a las personas que estamos acá. Mil gracias a ustedes por apoyar a Donato y a Estefano, por apoyar la música colombiana en el resto del mundo. Don Jorge, muchas gracias y sigamos con el Mambele. Claro que sí. Estefano, un pronto regreso. Dios quiera, por acá estaremos de nuevo. Y Donato, usted sabe que esta también es su patria, es su país. Me llevo, me llevo a Colombia en el corazón, de verdad, me llevo a Colombia. Y tengo que aprender a cocinar bandejas paisas. Claro que sí. Y el ajiaco santafereño también. Amigos, gracias. Los esperamos el próximo domingo a las 7 y 30 de la noche por La Cadena 1. En el show de las estrellas, en el show de las estrellas. La mejor música. La mejor música. En el show. En el show de las grandes estrellas. El siguiente es un programa de Jorge Barón Televisión.